¿Por qué ocurrió esto, primo? ¿Por qué están todos en mi contra? ¿Por qué el mundo está en mi contra? Porque tú eres muy impulsivo. Por eso, no mides las consecuencias de tus decisiones. Gracias, primo, gracias. Tú también estás en mi contra. Pensé que al menos me comprenderías. Berg. Escucha, yo no estoy en tu contra. Pero te equivocaste, hombre, admítelo. Actuaste impulsivamente sin consultarle a nadie. Oye, quiero decir, ¿qué prisa tenías, primo? Hazte cargo. Fue tu error, asúmelo. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. La amo y me casé. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso tengo que consultarles todo lo que hago? ¿Acaso necesito que me den permiso todos? No, pero sería bueno al menos saberlo. ¿Y para qué necesitaban saberlo? ¿Para qué? ¿Acaso me caso para ustedes? Berg. Somos una familia. Y hay ciertas reglas en cuanto a ser una familia. Tenemos que estar juntos, juntos en las buenas y también en las malas, primo.